Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ay no deja bien salar el agua ¡No, no, no! No se quiere parar esta cosita ¡Ya te lo di! ¡Ya te lo di! ¡Ya te lo di! ¡Nos vemos! ¡Ai no! ¡Na es la noche! ¡Ai no! ¡Sure! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!